En el municipio de Minatitlán, Veracruz, la Unión Ganadera Local invierte una importante suma económica en la instalación de antenas que brinden señal de internet, la cual es necesaria para la facturación electrónica. A dos meses del cambio de directiva, se han instalado cinco torres en comunidades ganaderas de la zona rural del municipio. Cabe señalar que esta nueva dirigencia ha comenzado a realizar acciones pertinentes para que sus socios ganaderos de Minatitlán se integren a las nuevas disposiciones de Hacienda Federal. Hemos estado costeando los módulos y torres de señal en la zona rural, de parte de la ganadera y también con el apoyo de los socios en las congregaciones o delegaciones donde se factura en la zona rural. Eso es lo que hemos estado haciendo, es lo prioritario de nuestra asociación ahorita. Se han instalado un promedio de cinco módulos de internet y tenemos planeado instalar más, unas 30 delegaciones, 30 módulos. Se han instalado en Chiflido, en Filizola, en Salinas, el próximo, el Encanto y el Chancarral que también ya se está a punto de instalar. De acuerdo al tesorero, en esta oficina de la cabecera municipal ya se factura electrónicamente, inclusive el Servicio de Administración Tributaria ha instalado un módulo específicamente para atender estos casos. La actitud ha sido muy positiva de parte de los socios, estamos agradecidos con ellos, sobre todo porque nos han apoyado con los costos en las delegaciones y ellos están cooperando con un requisito de ley que entró por parte del SAT, que es el RFC, que muchos socios no tenían. Y los socios están cooperando muy bien con solicitar el RFC. Aquí se hace la facturación y también tenemos aquí en estas instalaciones un módulo del SAT que nos proporciona el servicio para lo que es el RFC. Para TVS Noticias, tvsureste.com